La situación de la plantilla de la Policía Nacional en nuestra ciudad es muy preocupante. Así lo ha manifestado Juan Carlos Linares, delegado regional de la Confederación Española de Policía en Ceuta, que ha explicado a Ceuta Televisión que a día de hoy existe un déficit de más de 120 agentes, una cifra que supone aproximadamente un 30% de la plantilla y que no se verá paliada en próximas fechas, tal y como demuestra que de los 2.500 agentes que salen de la Academia de Ávila no se vaya a trasladar a Ceuta a ninguno. La mayor parte de estos agentes, han explicado desde la Confederación Española de Policía, irán destinados a Madrid, que se quedará con prácticamente la mitad de la promoción, y Cataluña. En las inmediaciones de Ceuta se reforzará la plantilla de Algeciras con en torno a 40 agentes y también la de la línea. Un reparto han subrayado que se hace desde el ministerio que dirige Fernando Grande Marlasca ante las necesidades trasladadas por cada una de las jefaturas superiores. Por si esto fuera poco, continúan desde el sindicato policial. De las diez plazas de refuerzo ofertadas para el periodo de la OPE para nuestra ciudad, tan solo se cubrirán dos. Todo ello han insistido, a pesar de que existen más solicitudes de agentes, para trasladarse durante el periodo que dura la misma a nuestra ciudad. Los motivos por los que no se cubrirán las diez plazas son desconocidos para el sindicato, si bien entienden que pueda deberse a una negativa de las plantillas de origen de los agentes que han solicitado este traslado temporal. En este mismo ámbito, desde la Confederación Española de Policía, lamentan que este tipo de traslados temporales hayan dejado de ser atractivos para los agentes de otros puntos de España, especialmente ante medidas como que se les haga renunciar a las dietas, por lo que el traslado a Ceuta durante los meses que dura la operación Paso del Estrecho deja de ser rentable. Todas estas circunstancias, han explicado desde el sindicato policial, hacen que la plantilla durante los meses de verano vaya a estar bajo mínimos, a pesar del incremento de la percepción de inseguridad en la ciudad y de cuestiones como la presión migratoria o la situación geográfica de Ceuta en un área en la que las mafias del narcotráfico se han convertido en un verdadero problema. Gracias por ver el video.